La casa del joven creador se cargó de versos y música. Es que la edición 25 del Festival de Trova al Sur de Mi Mochila reúne a jóvenes escultores del género y también a los amantes del mismo. Son espacios necesarios, son espacios que deben perdurar y por eso se valora tanto el esfuerzo que se hace por mantenerlos desde cada uno de los territorios y bueno, que en Cienfuegos exista este, que además rinda homenaje a Lázaro García, más allá también de que todos rinden homenaje a la canción, que eso cada vez también debe coger más fuerza, pues es grandioso. Es vital y es que eso esencialmente también son las casas del joven creador. Una zona creativa, una zona para confluir, para intercambiar experiencias, para nutrirnos cada uno de la obra del otro y yo pienso que sinceramente, si no fuera así, no fuera algo de estado por la HS ni que ocurriera en la casa del joven creador. Es mágico. Es esta la primera ocasión que se realiza el evento en la nueva sede, lo cual permite más afluencia del público y la presentación de agrupaciones con mayor formato. Además de la esperada presentación de la trobuntivitis, se realizarán variados conciertos en los horarios de las 4 y las 6 de la tarde. Alien Armas Enríquez, Notisur ¡Gracias! ¡Gracias!